Tres sujetos armados con cuchillo y pistolas, revólver 38, asaltaron a dos camiones repartidores de pan y golosinas. Los sujetos despojaron de más de 10.000 córdobas al camión repartidor de pan y 1.800 córdobas y un cheque con la misma cantidad al otro conductor del camión de golosinas. El atraco se dio en una pendiente conocida como la balastrera, a unos 8 kilómetros del municipio de Telpaneca. Los asaltantes, después del atraco, se dieron a la fuga por veredas, dejando botadas sus pasamontañas. Eran como rateros, no eran ni tan ladrones porque estaban con miedo también. La Policía Nacional de Madrid está investigando el caso para dar con los delincuentes. Desde Telpaneca, en el departamento de Madrid, Hagdiel Rivera Cornejo, Acción 10.